Y como le dije ahorita, sí, aprovecharlo al máximo, sé que estas oportunidades a lo mejor no se presentan otra vez, así que disfrutarlo y aprovecharlo más que nada. Sí, creo que con el Tano es mucho de presión alta, de recuperación de balón, como lo hacían en mis principios, creo que eso es fundamental, pérdida tras balón, estar ahí recuperando intensidad, y bueno, la verdad que siempre trato de hacer lo que me pide el entrenador y lo que necesite el equipo, para eso estamos y estoy seguro que el que esté en esa posición lo va a hacer de la mejor manera para el equipo. Jonathan, de este lado, José Luis Garza de ABC Deportes. ¿Cómo has vivido ese parteaguas que se ha dado en tu carrera, en un inicio muy prometedor, tratando de buscar objetivos a futuro importantes, y de repente la lesión, de repente otras oportunidades que le llegan a otros jugadores, no encontrar ese regreso tan fácil, o decisiones incluso, ¿cómo has tomado ese parteaguas y qué tanto te ha cambiado en todo caso para alcanzar cierta madurez? Sí, la verdad que me ayudó a abrir los ojos, a darme cuenta de dónde estoy. Como lo dices tú, es todo un proceso, altas y bajas, y la verdad que siento que cuando estaba en esos momentos difíciles es donde más aprendí, aprendí a valorar, y sí, ahora que me toca estar de vuelta, la verdad que estoy muy feliz, muy contento y bueno, tratando de seguir mejorando y que sigan ese nivel, que sigan arriba y haciendo las cosas bien, que es lo primordial para ayudar al equipo y todo. Hola, Jonathan, buen día, Gilberto Olán para Once Diario. Preguntarte primero, ¿qué tan importante es tener a una figura que ya te tuvo en Rayados? Un estadio con muy buena asistencia y de nuevo en la Liga MX. Sí, la verdad que Nico lo tuve desde compañero, la verdad que siempre apoyando, siempre valentando, y ahora de entrenador en Rayados me tocó también, que la verdad muy bien, siempre dando esa confianza que un jugador necesita, y como dices, el poder vestir la playera otra vez es un sentimiento inexplicable, la verdad que sé lo que representa el club, sé lo que presentan estos colores, y la verdad que de todo corazón estoy muy agradecido con todos, con la afición, con el club, los directivos y todos, de esta oportunidad. ¿Cómo estás, Jonathan Héctor Tello de ESPN? Y bueno, ya hablabas de estos momentos complicados que tuviste que pasar para llegar hasta acá, pero si en esos inicios donde se hablaba de esa carrera prometedora que iniciabas, de las expectativas de selección incluso, se habló de que hubo una disputa para que jugaras con México y no con Estados Unidos, de esas decisiones que has tomado en tu carrera, ¿hay alguna que te arrepientas? Quizás haber jugado en el proceso con Estados Unidos que ya lo tenías, que ya venías jugando, por tu cabeza pasa todas esas decisiones que alguna vez tomaste. Buen día, sí, claro que como todo ser humano, pensamos todas las cosas que hacemos ya después de que las decisiones están hechas, en ese entonces creo que era un poco joven, no sé, como que las decisiones en ese momento a lo mejor las tomé muy a la ligera, no lo pensé muy bien, pero bueno, no, claro que no, o sea, no estoy arrepentido para nada, de todo es un proceso, de todo se aprende y bueno, tratando de sacar la mejor forma para poder estar ayudando al equipo y a raíz de eso ojalá y poder vestir también la playera de la selección otra vez. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, hola Jonathan Mariferio Añez de Canal 28, ya te preguntaron mucho de lo que se vivió el día domingo, pero tus sensaciones después de ese partido, después de lo que viviste en ese partido, ahora arrancando una nueva semana de preparación para enfrentar al Mazatlán, ¿cómo te has sentido y qué te ha dicho también el Tano después de este partido? No, la verdad que personalmente muy bien, sabemos que podemos seguir mejorando, no vamos a estar conformes con lo que hemos hecho y la verdad que estamos trabajando día a día como para seguir mejorando, el entrenador siempre está apoyando, siempre está tratando de manifestarnos su idea de juego y nosotros creo que poco a poco lo vamos a ir entendiendo a base de trabajo y de resultados y como lo dijo él, a base de ganar se puede trabajar un poquito más tranquilo, entonces sí, seguir trabajando y sabemos que las cosas se van a dar poco a poco. Gracias, ¿qué tal Jonah? Bienvenido de regreso, buenos días, Diego Armando Medina de TUDN. Jonah, hablando de, ya después del viernes van a tener que cambiar el chip y el enfoque, en la Leaks Cup tú conoces muy bien la MLS, conoces Estados Unidos, la experiencia que ha tenido el equipo, ¿qué opinas de este torneo y qué opinas de los rivales que les tocan? Porque el Real Salt Lake está en cuarto lugar, el Seattle Sounders en segundo lugar, son tal vez de los más fuertes que van a enfrentar los equipos mexicanos. Sí, te digo, ahora estamos enfocados en Mazatlán, lo primordial, pero a raíz de eso, la verdad que sentimos que es un torneo muy importante para nosotros y para todo el club, la afición y todos, sabemos la responsabilidad que llevamos acá de parte de México también, y sí, como le dices tú, la verdad que son equipos bastante difíciles, me tocó enfrentarlos en Estados Unidos y lo vamos a tratar de la mejor manera, y sí, va a ser un partido, bueno, partidos muy lindos allá. Gracias. Gracias.